Vamos a piura gente, a piura de Vallabaca, Vallabaca ¡Gol! ¡Gol de Montero! ¡Gol de Montero! ¡Gol de Montero! ¡Gol a Filín! ¡Gol! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Vamos a Ayabaca, gente Moles Ayabaca, pelotear Es el pelotero Se va en la moto, chocleo Vamos a Piura, gente Vamos a Piura, Dios, Ayabaca Ayabaca Vamos a hacer ese campeonato Vamos ya Vamos ya Salud, tío Vamos ya, vamos ya Hola, gente, gente Como saben, viajamos con mis amigos Desde Montero hacia Ayabaca Por la carretera de Los Molinos, Lanche Y fue más o menos una hora Y encontramos este tipo de trabajos Que están haciendo mantenimiento a la vía Y bueno, llegamos bien, gracias a Dios Porque tenemos un campeonato al que asistir Que lo organizaba el club cautivo De ahí, de Ayabaca Así que este fue el viaje Un poquito a la carretera para que vean Pasamos Naranjo de Chonta, Lanche Y luego, bueno, llegamos hasta Ayabaca ¿No? Como van a ver Ahí les voy contando, gente Los Molinos El viaje de Montero hacia Ayabaca Dura más o menos una hora Y es posible que haya mucha lluvia En estas épocas del año Como están viendo ahorita Estamos pasando el cruce De la carretera para abajo Va hacia Paimas, Piura Y para arriba Como están viendo Hacia Ayabaca Normalmente aquí la gente Va con camionetas Con 4x4 Porque hay bastante Digamos, este Este bache Y es trocho todavía Así que espero que ya pronto sea pista Ayabaca Ayabaca Gente, yo ahorita les voy a enseñar Cómo es la entrada hacia Ayabaca Si no conocen, les va a gustar A mí me gusta Porque se ve mucho panorama Mucho paisaje Y bueno, encontramos una ciudad Sin lluvia todavía Así que esta es la entrada Es una ciudad que mezcla mucho Lo antiguo con lo moderno Y bueno, es una ciudad histórica Que ya les estoy contando Aquí está la entrada Y esto es lo que vamos viendo, gente Ahí va Ayabaca, gente Montero, Montero Cabe el sallabaquino de mierda ¿Qué es el sallabaquino? ¿Qué es el sallabaquino? ¿Qué es el sallabaquino? ¿Qué es el sallabaquino? Sí, te preguntamos Somos pais con el sallabaquino Sí, vamos para la noticia Sí, vamos para la noticia Sí, vamos para la noticia Mi pata cachito Mi pata lupo Mi pata lupo Mi pata lupo En esta librería venden mi libro Que te cerra, miren Ahí, Ivani A la plaza de la matallama Allá baja, gente Miren Al cautivito Al mercado, pues Vamos a comer al mercado Al mercado Al mercado vamos a comer Al mercado Gente, llegamos a la... ¿Cómo se llama? El FIBE Ah, el FIBE Yo dejé el FIBE FIBE Vamos aquí en la canchita Ahí está la canchita El FIBE Qué rica pollada, gente Basta, ñuros Gente, en el campeonato Participaron unos ocho equipos Y bueno, Montero pasó a la final Y bueno, la final fue contra Bien muchachos, bien muchachos Por Saavedra de Pira No pasaron a mayores incidencias Y bueno, así fue la final Ahí está el equipo Montero Segundo va, ñuros En el arco Tanexar Defensa con el loto Lely Toto En medio está Paul Mi pata Y Choclío Anderson Y este... Mendoza Febre Y... Y Pilín Jordi Vamos, muchachos No flojen, no flojen Bueno, gente Como el fútbol es así Como la vida no se pudo ganar Empatamos al final Y bueno, fuimos a penales Y bueno, tuvimos que regresarnos Después de la derrota Pero bueno Quedó la lección de vida Con la gente Regresándonos ya Y aquí estamos Dispidiéndonos de Ayabaca Nos vemos Mañana, sí Se quedó, dice Vamos, frescas Y nos regresamos Con nuestro amigo Este... Anderson Merino Más conocido como Benao Nos fuimos hasta Montero De poco a poco Con cuidado Y llegamos Así que Espero les haya gustado este video Y... Vamos ya, gente Que vive el fútbol Y que vean los amigos